Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. ¿Por qué China también ve a la OTAN como una fuerte advertencia y teme que llegue hasta sus fronteras? No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Si tocas a uno, nos tocas a todos. Esta es la filosofía y razón de ser de la Organización del Tratado Atlántico Norte-OTAN, la alianza por la que 30 países de Europa y Norteamérica se comprometen a responder con sus fuerzas militares conjuntas en caso de arremetida externa a uno de ellos. Es decir, la OTAN define su naturaleza como defensiva, pero algunos países la ven como una advertencia a su seguridad. Rusia, que ha usado este argumento para justificar una invasión militar, es el ejemplo más claro, pero no el único. Pese a que sus fronteras se encuentran a miles de kilómetros de los límites de la OTAN, China expresa abiertamente y en un tono cada vez mayor su desconfianza hacia la organización. Y con la invasión rusa de Ucrania, los roces entre el gigantesco asiático y la alianza defensiva liderada por Estados Unidos se hayan intensificado. Al igual que Moscú, Pekín ha señalado a la OTAN como responsable del conflicto. La Cancillería china acusó a la alianza atlántica de haber puesto a Rusia contra las cuerdas, al haber aceptado desde el final del conflicto frío, a 14 nuevos miembros, entre ellos países fronterizos con la nación eslava. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Suecia a la OTAN sería rápida en caso que estos países lo soliciten. En declaraciones a medios, Toltenberg destacó que la alianza está en diálogo con ambas naciones y se implementarían medidas provisionales hasta que se conviertan en miembros formales. Escúchemos. Se trata fundamentalmente del derecho de todas las naciones de Europa a decidir su propio futuro. Entonces, cuando Rusia trata de amenazar, intimidar a Finlandia y Suecia para que no la apliquen, sólo demuestra cómo Rusia no está respetando el derecho básico de cada nación a elegir su propio camino. Entonces estamos en diálogo con Finlandia y Suecia y es su decisión. Pero si deciden presentar una solicitud, Finlandia y Suecia serán bien recibidos y espero que el proceso sea rápido. Bueno, Occidente ha impuesto sanciones económicas y diplomáticas a Rusia tras su invasión en Ucrania. Para analizar si estas sanciones, sobre todo las sanciones diplomáticas, están funcionando, vamos a conversar con Frida Guites. Ella es periodista y se encuentra también aquí en Atlanta. Muy buenos días, Frida. De nuevo un placer hablar contigo. Buenos días, Ana María. Gusto en verlos. Bueno, el pasado 7 de abril, la Asamblea General de la ONU suspendió la pertenencia de Rusia del Consejo de Derechos Humanos tras alegatos de atrocidades cometidos por soldados rusos en Ucrania. ¿Este gesto es relevante o es un gesto simbólico que no va a cambiar para nada el curso de la guerra? Mira, lo que está ocurriendo en Ucrania es una situación que causa tan terrible frustración a la humanidad entera. Se han creado estas instituciones, las Naciones Unidas, para prevenir, en teoría, para prevenir este tipo de situación y no han podido impedir que ocurra. Lo que sucedió la semana pasada cuando se expulsó a Rusia del Consejo de Derechos Humanos fue, como dijiste, es un gesto simbólico que no va a salvar vidas y esa es la realidad que tenemos que aceptar. Por otra parte, fue una forma de que el mundo entero exprese su indignación, que califique lo que está haciendo Rusia de básicamente inaceptable para la humanidad y eso lleva cierto peso que, combinado con las otras acciones que se están dando, combinado con la ayuda militar, el traslado de equipos fuertes, costosos y poderosos a las Fuerzas Armadas Ucranianas, esa combinación sí da resultado, pero por ahora sigue la frustración porque estamos viendo estas violaciones de derechos humanos, violaciones de las leyes de guerra y continúan a pesar de todo lo que se está haciendo. Frida, pero ¿por qué no en lugar de suspender a Rusia de este Consejo de Derechos Humanos, se la suspende, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? En términos diplomáticos, ¿no sería más efectiva esta sanción? Lo que dices es cierto, pero no es factible, no se puede hacer porque la estructura de las Naciones Unidas le da muchísimo poder a Rusia. Hay que ver la historia de la organización, se creó después de la Segunda Guerra Mundial y los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad. En esa época era la Unión Soviética, ese puesto lo heredó Rusia, pero entonces en este momento Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, que es una situación realmente absurda, que el Consejo de Seguridad, que es la entidad más poderosa dentro de las Naciones Unidas, la entidad más poderosa en el mundo diplomático, está paralizado porque el país que está llevando a cabo estas atrocidades tiene el poder para vetar lo que se quiera hacer en el Consejo de Seguridad. Sigue la Asamblea General, que es la que expulsó a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, no tiene tanta fuerza, pero tiene más valor simbólico que no es tanto como quisiéramos ver, no es suficiente para detener esta ofensiva rusa, pero es una forma de expresar, para que el mundo se exprese contra Rusia. Ahora, a mí hay una cosa que me parece también un tanto absurda, no sé si concedes conmigo. ¿Cómo es posible que la ONU permita que entre los 47 países que componen este Consejo de Derechos Humanos haya estados cuyo historial en materia de derechos humanos es muy dudoso? Rusia es uno de ellos, pero ahora mismo también están Venezuela, Cuba, China. ¿No dice algo esto de esta institución, de este organismo? Es un organismo muy problemático y lleva mucho, en una época Estados Unidos se retiró. El Consejo de Derechos Humanos se comporta de una forma que a veces parece ser una parodia de lo que se supone que debe hacer. Los peores violadores de derechos humanos tienen su puesto ahí, que es verdaderamente absurdo. Yo hablo mucho con observadores, con personas que se dedican a ver qué se puede hacer para proteger los derechos humanos, y este organismo es muy controvertido, muy controversial, no saben si sería mejor que exista o que no exista. Una vez más tiene poder simbólico, pero en su trabajo diario tiene una obsesión absoluta con atacar a Israel, han pasado más resoluciones contra Israel que contra cualquier otro país sobre los años, pero muchísimas más, y dejan que pasen las cosas más terribles, genocidios de lo que se habla en otros países, no se discuten lo que está pasando en Rusia. Imagínate, Rusia era parte del Consejo de Derechos Humanos hasta la semana pasada, a pesar de que invadió a Ucrania ya anteriormente, hace ocho años, capturó a la península de Crimea que le pertenece a Ucrania, apoyó a los que estaban lanzando una guerra contra Ucrania, los separatistas en la parte oriental de Ucrania, y afuera de eso Rusia estuvo masacrando civiles en Siria, en Chechenia, o sea que es increíble que haya estado hasta la semana pasada, y es un organismo muy, muy problemático, sin duda alguna. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana, somos Noticias al Día.